El bombardeo del 25 de mayo ocurrido en Alicante en el año 1938 fue uno de los ataques aéreos más sangrientos e indiscriminados ocurridos durante la Guerra Civil Española. Con un balance de víctimas mortales inexacto, aunque se calcula que fueron al menos unas 300 personas. Hoy el Ayuntamiento de Alicante ha organizado un acto institucional para homenajear a las víctimas de este terrible suceso. Y aunque han pasado 84 años, todavía existen testigos de este horrible ataque fascista. Estábamos tranquilos en casa cuando empezaron a caer bombas. Yo estaba con mi abuela, cogí a mi abuela, nos bajamos a la escalera, íbamos al sótano, pero si hubiésemos ido al sótano, hoy se hemos reventado porque la bomba que cayó al lado de mi casa reventó todo. Nos tiró por la escalera dando vueltas. A mi padre lo fusiló el innombrable porque era socialista y a mi madre la mató aquí en el bombardeo del 25 de mayo. El acto institucional ha empezado con una ofrenda de flores para dar paso a la lectura de un poema de Miguel Hernández a cargo del concejal de Cultura Antonio Manresa. Es una obligación moral de la ciudad recordarlo cada año a esta hora. Fue a las 11 y 18. Y bueno, lo que hacemos es, con sobriedad y con solemnidad, recordar y además con un poema que creo que era lo apropiado de un poeta de la propia provincia de Alicante, de la Vega Baja de Orihuela. Un poema alusivo que todo el mundo puede compartir y que hay que hacerlo. Un acto contra la guerra donde han estado presentes representantes del gobierno valenciano y del gobierno de España. Nosotros siempre hablamos de la importancia, de la memoria de la justicia, la reparación y sobre todo de la garantía de no repetición. Yo creo que desgraciadamente hay un desconocimiento muy grande de cuánto se ha sido la sociedad civil en la guerra civil y en la posterior represión franquista. Hay un desconocimiento muy grande que esto ha sido fundamental para precisamente la impunidad y para que en estos momentos todos nos encontremos en las administraciones, por desgracia, a gente que se reconocen herederos y por la tanto es importante. La memoria es el mejor homenaje que tenemos que hacer a las víctimas y el olvido la mayor injusticia. De manera que nosotros, aunque el acto institucional ha sido muy breve, nosotros el acto lo tendremos todo el día en nuestro corazón. No, porque no, no puede olvidar la ciudad de Alicante, pero no solo la ciudad de Alicante, España entera y el mundo entero no tiene que olvidar que esta plaza de Alicante es nuestro Guernica, que nuestro Guernica está grabado a las puertas del mercado central de Alicante. Para conmemorar esta efeméride, decenas de personas se han reunido en la plaza 25 de mayo. Además, se ha puesto de relieve que la cultura es la herramienta más fuerte para luchar contra la violencia.